¡Gloria al Señor! 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 ¡Gloria al Señor de éxodo salida ya estamos estamos en esa gran bendición entonces nos vamos nos corresponde hoy el capítulo 13 abrazo biblia juntamente con nosotros capítulo 13 de el libro de éxodo vamos a pedirle nuestro hermano levi garcía que nos ayude por favor buenos días que dios les bendiga leemos con la bendición del padre la del hijo y el espíritu santo amén y dice a su letra yo hablamos diciendo conságrame todo primogénito cualquiera que abre matriz entre los hijos de israel así de los hombres como de los animales mío es y moisés dijo al pueblo tener memoria de este día en el cual habéis salido de egipto de la casa de servidumbre pues jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte por tanto no comeréis leudado vosotros salís hoy en el mes de habit y cuando jehová te hubiera metido en la tierra del cananeo del eteo del amorreo del ebeo y del jebuceo la cual juró a tus padres que te daría tierra que destila leche y miel harás esta celebración en este mes siete días comerás pan sin leudar y el séptimo día será fiesta para jehová por los siete días se comerán los panes sin levadura y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio y lo contarás en aquel día a tus hijos diciendo se hace esto con motivo de lo que jehová hizo conmigo cuando me sacó de egipto y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos para que la ley de jehová esté en tu boca por cuanto con manos fuertes te sacó jehová de egipto por tanto tú guardarás este rito en su tiempo de año en y cuando yo va te haya metido en la tierra del cananeo como te ha jurado a ti y a tus padres y cuando te lo hubiere dado dedicarás a yo a todo aquel que abriere matriz así mismo todo primer nacido de tus animales los machos serán de jehová no es todo primogénito de asno redimirá con un cordero y si no lo redimieras quebrará su servir también redimirás el primogénito de tus hijos y cuando mañana te pregunten tus hijos diciendo que es esto dirá jehová nos sacó con manos fuertes de egipto de casa de servidumbre y endureciéndose faraón para no dejarnos ir jehová hizo morir en la tierra de egipto a todo primogénito desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia y por esta causa yo sacrifico para jehová todo primogénito macho y redimo el primogénito de mis hijos que será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos por cuanto jehová nos sacó de egipto con manos fuertes y luego que faraón dejó ir al pueblo dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca porque dijo dios para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a egipto más hizo dios que el pueblo rodearse por el camino del desierto del mar rojo y subieron los hijos de israel de egipto armado tomó también consigo moisés los huesos de josé el cual había juramentado a los hijos de israel diciendo dios ciertamente os visitará y haréis subir mi hueso de aquí con vosotros y partieron de su cot y acamparon en etán a la entrada del desierto y jehová iba delante de ellos de día y de noche una columna de nube para guiarlo por el camino y de noche una columna de fuego para alumbrarle a fin de que anduviesen de día y de noche nunca se apartó de delante del pueblo la columna de la nube de día ni de noche la columna de fuego padre gracias por esta palabra hoy estamos aquí esperando ese beneficio creyendo que el fin del negocio mayor que su comienzo es hoy es un viernes donde esperamos estas exquisitas bendiciones utiliza a tu siervo para que el que se acercó a este portal salga beneficiado en el nombre de jesucristo amén y amén bien tenemos la escritura la biblia abierta en éxodo capítulo 13 y el título que encontramos consagración de los primogénitos a los primogénitos es consagrar la primicia porque primogénito pues lo primero lo primero de cada familia dice jehová habló a moisés diciendo entendemos que la orden no es de moisés la orden es de dios la orden la del señor y cuál es la orden que da dios consagrarme todo primogénito o sea dame la primicia consagrar que es consagrar palabra consagrar es apartar dedicar eso es consagrar apartar y dedicar y cuando dice consagrarme es apártame y dedícame que me vas a consagrar o que me vas a apartar o que me vas a dedicar pues dice aquí cualquiera que abre matriz entre los hijos de israel o sea el primero el rompebrecha el abre brecha el abre brecha el primero de cada familia tenía que ser consagrado al señor tenía que ser dedicado tenía que consagrarse al señor apartarse para dios vemos en la escritura hombres que fueron escogido desde el vientre y algunos incluso antes de estar en el vientre por el caso de de jeremia dios lo escogió antes que naciera de cosa tremenda dios lo escogió antes que que naciera otros dios los escogió desde el vientre dios dijo consagre menos el caso de sanson dios dio orden a sus padres a consagrar a sanson desde el vientre igualmente otros en la biblia que fueron consagrados como juan el bautista el señor jesucristo fueron apartados fueron consagrados a dios lo que es claro acá es que la orden de dios es que siempre lo primero dios lo aparta para él lo primero la primera hora del día hacer al señor consagrarse a dios lo primero de la semana el primer día de la semana consagrarse al señor lo primero lo primero la primicia el primogénito debemos consagrárselo al señor porque dios lo pide es la orden el pueblo de israel tenía que consagrar primogénito el primer hijo de de cada familia el que el que abría matriz el abre brecha el abre brecha rompe brecha el primero y también no solamente los los hijos sino que también los animales dice mío es fíjese que el versículo 2 al final dice mío es el primogénito es mío llámese persona o llámese animal yo diría o llámese fruta porque porque la primera lechosa se la podemos consagrar al señor el primer melón en la primera patilla la primera piña las primeras parchitas de la mata hay que consagrársela al señor cuando hablamos de consagrar de apartar de dedicar dice el versículo me gusta que la última parte dice mío es o sea no le pertenece no te pertenece es el señor ana consagró a samuel se lo dio al señor mío es ahora no uno no fue el tipo de persona que pide y señor yo te lo dedico a ti y después quien hace se le olvida no a ella no se olvidó a gente que se le olvida la primicia a ellos pensaba llevar sale choza pues ya me la comí ya la hice jugo yo pensaba regalar ese ovejo que bueno cuando cuando uno da primicia yo gracias al señor enseñado a la iglesia acerca de esto pues y siempre tenemos primicia a veces ovejas a veces bueno incluso hasta un becerrito tengo por ahí por donde llaman mire mire ya llegando para acá para chichiribiche ya lo vamos a vender en el nombre del señor porque la la primicia tiene que consagrarse al señor porque fíjese que dios dice mío es cuando nosotros estudiamos la biblia dios siempre aparta algo para él fíjese que de de todas las naciones de la tierra dios se apartó la nación de israel de todas las tribus de israel dios se apartó la tribu de judá de todas las familias de judá dios se apartó la familia de david y de todos los hermanos de david o la familia de david dios apartó a david de las tribu a judá de la familia de david y de la familia de david a david dios siempre se reserva algo adán y eva están en el huerto y dios dice todo esto de ustedes de todo puedes comer pero hay uno hay uno que no te lo comerás porque del fruto del árbol que está en medio del paraíso no te lo comerás porque ese es mío no te lo comas y a veces nosotros caemos en ese pecado de comerlo lo que es el señor cuánta gente se come los diezmos se come la ofrenda se come la primicia y yo dice no 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 te la comerás o sea tienes que llevarla a la iglesia al sacerdote porque se entregaba el sacerdote nosotros cada año que comienza en la iglesia hacemos la fiesta de primicia tomamos el mes de enero como fiesta de primicia armamos una cadena de veintiún días de ayuno veintiún días de ayuno con todos los hermanos tres cuatro cinco hermanos ayunando diario veintiún días y cerramos entonces en esos veintiún días entregamos un sobre que se llama primicia mi primicia del año y la primicia bueno yo le digo la primicia no tiene un precio no tiene una cantidad la primicia puede ser si esta exista la primera carrera que hizo en el día la primicia puede ser la primera semana de trabajo del mes la primicia puede ser la primera quincena si es más atrevido y tiene más fe puede ser la primera el primer mes de cobro del año usted decide cuál es la primicia entonces la gente aparte esa primicia le damos el mes y la gente la aparta y los hermanos van trayendo el sobre lo comparto pues de repente algún pastor pues lo quiere hacer los hermanos van trayendo los sobres pero no abrimos los sobres porque a veces bueno la gente se le hace difícil traer una lechosa pues entonces trae el costo de la lechosa pero o trae este bueno trae allí el costo de aquello que toca como primicia entonces lo ponemos en el altar y ya en el cierre del mes cuando terminamos la cadena de ayuno consagramos todas esas primicias no abrimos ningún sobre lo dejamos ahí y le echamos aceite y lo consagramos al señor porque porque hay un poder muy grande cuando uno consagra la primicia pablo dice en un versículo y en la carta a los romanos dice que si la primicia es santa también lo será toda la masa restante o sea si yo consagro la primera semana del año estoy consagrando todo el año si yo consagro el primer mes del año o sea no es que no voy a seguir orando no 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 estoy refiriendo de que hay un poder en las primicias el poder de las primicias que si yo consagro la primera semana voy a trabajar todo el año si yo consagro el primer sueldo voy a tener sueldo todo el año o sea hay porque pablo lo dice si lo primero se santifica la masa restante también es santificada y gracias a dios no tenemos desempleado y cuando desempleado yo pregunto hay algún hermano desempleado levanta la mano venga se vamos a orar aquí está prohibido que haya desempleado al menos que no le guste trabajar pero todo el mundo trabaja y oramos siempre estamos pendientes de que no hayan desempleados en la iglesia y hemos visto una bendición llevamos ya como cinco años haciendo esto y ha sido una gran bendición el consagrar la primicia al señor hay un poder muy grande en consagrar la primicia comienza a practicarlo dice acá el señor que la primicia es de él dice el señor la primicia es de él dice el versículo 3 versículo 3 dice Moisés dijo al pueblo tener memoria en este día en el cual habéis salido de gesto hermanos tener memoria en el día en lo que de lo que dios ha hecho o sea que no se nos olvide lo que dios ha hecho fíjese que algo que yo he venido reiterando cada mañana y diciéndole aquí Dios lo dice bastante cada rato Moisés dijo al pueblo tener memoria en este día en el cual habéis salido de egipto de la casa de servidumbre pues yo va os ha sacado de aquí con manos fuertes por tanto no comeréis leudado piense que es importante no olvidar sea cuando uno no se olvida que fue dios que lo levantó que dios fue el que lo sacó que dios fue el que hizo el milagro entonces uno tiene eso en su mente no pierde la memoria o no se le borra la memoria como las computadoras entonces uno va siempre a tener un corazón agradecido consagrado al señor porque uno sabe que dios lo sacó de egipto y de la casa de servidumbre dice que dios lo sacó con mano fuerte por tanto no comeréis leudado era una provisión aquí de dios el pan leudado nosotros sabemos que cuando hablamos de estas levaduras la vida nos dice de malicia de engaño de mentira de falsa doctrina de la cual tenemos que cuidarnos y esto es muy importante para nosotros cuidarnos de la sal levadura de esas cosas leudadas tenemos que tener memorias de donde dios nos levantó es como que nosotros nacimos en esta obra luz del mundo por supuesto aquí nacimos y dios irá haciendo cosas nuevas en la obra porque no estamos encerrados un solo a un solo patrón la biblia nos dice que dios hace cosas nuevas y que el buen hombre saca cosas viejas buenas y cosas nuevas que son buenas y en eso estamos muy claro pero imagínense que usted comienza a recibir una levadura pues usted se olvida de dios se olvida el fundador de esta obra se olvida de sus pastores y usted porque porque perdió la memoria hay gente que cuando comienza a recibir levadura pierde la memoria es muy importante que usted tenga memoria de donde dios lo sacó de donde dios lo levantó y a donde dios lo está llevando dice tener memoria no se te olvide por eso es que es muy importante escribir el hermano puerta siempre recomienda escribir anotar porque lo que está escrito escrito está y es muy bueno escribir a mí me gusta cada vez que algo bueno lo escribo en la agenda y es muy importante porque dice si me voy a acordar pero se nos olvida hermano se nos olvida dice aquí el versículo dice este versículo ha sacado con mano fuerte por tanto no comeréis leudado verso 4 vosotros salís hoy en el mes de avi esto lo explicó muy bien el hermano carlos campaña y dice cuando jehová te hubiera metido en la tierra del cananeo del eteo del amorreo del ebeo y del jebuceo la cual juró a tus padres quedaría tierra que destila leche y miel sabe que destilar destilar leche y miel destilar dice que esta tierra destilaba destila leche y miel hasta dice y harás esta celebración en este mes ahora fíjense que el trabajo de dios o sea el propósito de dios nunca ha sido solamente sacarnos y aquí te voy a enseñar algo muy importante porque realmente el propósito de dios no es sacarnos el propósito de dios es meternos en la tierra que fluye leche y miel por supuesto que para meternos en la tierra tenía que sacarlo de egipto o sea el gran propósito de dios con israel no es sacarlo sino meterlo en la tierra que fluye leche y miel por supuesto que para meterlo en la tierra tenía que sacarlos tenía que sacarlos y aquí fallamos mucho de nosotros porque dios nos ha sacado también de egipto egipto para nosotros el sistema del mundo no el mundo porque el mundo el mundo es esta tierra hablamos del mundo hablamos del sistema impillo mundano pagano donde antes estábamos dios nos saca de ahí ahora el gran propósito de dios no es solamente sacarnos el propósito no es sacarlo el propósito es meternos en la tierra y aquí eso lo vamos a ver en los próximos capítulos que este pueblo hermano le costó para entrar a la tierra es más solamente unos poquitos entraron y ese es un gran problema que tenemos en nuestras iglesias dios lo saca de egipto lo saca del sistema del mundo pero qué difícil es meterlo no porque dios no tenga poder sino que dios espera de nosotros que creamos en él que abramos nuestro corazón y seamos abierto a lo que dios quiere hacer dios quiere meterte en una tierra que destila leche y miel destilar sabe que la biblia dice en el salmo 65 11 que dios corona el año conviene porque sus nubes sus nubes destilan grosura la tierra que dios nos da y las nubes que dios nos coloca destilan grosura y grosura es leche y miel ahora destilar es derramar derramar algo gotear diría también chorrear qué bueno cuando uno está chorreado de la bendición de dios está chorreado de esa bendición tan maravillosa del señor la tierra destilaba leche y miel destila derrama y dios dice que que él pone nubes que destila grosura entonces nube es cobertura este pueblo lo vamos a ver bajo una nube todos estos capítulos que vienen el pueblo va bajo una nube y eso es señal de cobertura y cuando jehová te hubiera metido en la tierra aquí en donde está el detalle el gran propósito de dios no es sacarlo el gran propósito de dios es meterlo y el gran propósito de dios contigo es meterte en una bendición y es la parte más difícil porque nos cuesta hay muchos paradigmas muchos pensamientos estructuras mentales que no nos deja que nos parece que no es así es tan fuerte el paradigma que una vez yo vi un hermano diciendo que habrán era riquísimo en alma y habrán riquísimo en alma no habrán era riquísimo en ganados viene pero él decía que en alma porque le cuesta aceptar que habrán tenía ganado tenía costeros tenía tierra hermano y a veces nos cuesta aceptar de que dios bendice con abundancia y ese es un problema que está aquí porque la pobreza tiene dos causas la pobreza tiene dos causas una que la pobreza es un demonio y la otra que la pobreza también es una 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 mentalidad es una mentalidad son dos causas cuando digo que es un demonio porque el demonio viene ganaste dinero y te lo quiere quitar te enferma por aquí te enferma por allá y busca arrancarte la bendición digo que es un demonio porque dios dice voy a reprender el devorador pues yo que es un demonio pero la pobreza tampoco solamente un demonio también es mentalidad y a veces la mentalidad no nos deja no 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 nos cuesta aceptar de que dios bendice con abundancia nos cuesta aceptar lo que dice efesios 320 aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos nos cuesta aceptar lo que dice juan que era el hombre que estaba siempre recostado al pecho de jesús y conocieron latido del corazón de jesús este hombre dijo amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma nos cuesta aceptar eso que dice el salmo 1 y todo lo que hace prosperará o eso que dios le dio a josué entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien dios quiere meternos en una tierra que fluye leche y miel pero para eso dios tiene que quitar o nosotros será tenemos que quitar los prejuicios los paradigmas a veces hermanito que dice hermano es que si dios nos da bendiciones nos olvidamos de dios entonces qué tipo de creyentes somos nosotros que el día que dios nos bendice nos olvidamos de él hermano que tremendo en la biblia y tres oraciones que a mí me llaman mucho la atención está la de pablo que dice está la de un tipo llamado creo que el agur que dijo no me des pobreza ni me dé riqueza la pobreza porque por renegar y la riqueza porque me puedo olvidar a alguno le parece bien ok pero está la oración de pablo esa he aprendido a contentarme cuál sea mi situación se tiene mucho y se tiene poco el problema que gente que todo el tiempo tiene poco y no hay nunca en un momento en la vida que tengan mucho ese es otra otra pero a mí me gusta más no es que está tan importante pero me gusta más la oración de jabe porque jabe dijo dame bastante dame bastante y guarda mi corazón para que no se dañe esa me gusta esa oración ahora siempre el deseo de dios es llevarnos una tierra que destila leche y miel dice harás esta celebración este mes siete días comerás pan sin leudar y el séptimo día será fiesta para jehová hermano que tremendo celebrar celebrar en una tierra que fluye leche y miel porque porque la bendición de dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella por supuesto hermano cuando hablamos de la prosperidad y de la bendición de dios no creemos en esa falsa prosperidad que es como arte de magia no 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 la prosperidad viene cuando tú tienes buen testimonio cuando tú honras a dios con tu vida cuando tú honras a dios con tus bienes cuando tú eres íntegro cuando practica la 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 justicia porque la iglesia busca el reino de dios y su justicia cuando tú caminas en esos principios de seguro de seguro dios te va a prosperar y te va a bendecir así es hermano henry excelente exposición sobre lo que estamos estudiando en el día de hoy recuerden nuestros televidentes estamos en el capítulo 13 de el libro de éxodo dios dándole indicaciones a moisés porque siempre dios coloca a alguien para dar las indicaciones de las normas de la manera de nosotros vivir el nuevo estilo de vida estaban acostumbrados a vivir en la mañana con látigo al mediodía látigo en la tarde látigo y en la noche modo costarse acostarse cansado despertarse en la mañana látigo para que hiciesen el trabajo que faraón les había demandado ahora comenzaba para ellos un nuevo estilo de vida eran libres de la de la servidumbre del faraón pero se enfrentaban a otro estilo de vida y entonces era necesario que Moisés le enseñó a través de dios como con mano poderosa lo sacaba entonces ahora iban camino al desierto a adorar con el nuevo estilo de vida que dios le ha entregado por eso que nosotros los creyentes nos diferenciamos de muchas personas por el nuevo estilo de vida porque el nuevo estilo de vida es meterse a una discoteca usted va a la iglesia el nuevo estilo de vida que usted tenía el estilo viejo de vida que si alguien lo golpeaba usted lo golpeaba y así pues sucesivamente vemos la diferencia entre el que sirve a dios y el que no le sirve y dios quiere de que ese pueblo sea un pueblo que recuerde y dios quiere que también nosotros que él ha hecho con nosotros nos quede en el olvido sino que nosotros pasado las generaciones también nuestros hijos recuerden las cosas que el señor ha hecho con nosotros y para eso coloca lo que se llama la fiesta de los panes sin levadura no era una carga era una fiesta porque dice el último día el séptimo día será fiesta para jehová pero lo hacía dios para que recordase lo que él había hecho porque los hijos le iban a preguntar vámonos a lo que dice el versículo 7 es lo que la biblia llama hay tres fiestas en el pueblo judío una es la fiesta de los panes sin levadura otra la fiesta de la cosecha y otra de la pascua por ahí si no mi memoria no me falla pero dios da indicaciones fuertes le dice por siete días se comerán los panes sin levadura y no se verá contigo nada del leudado ni levadura en todo tu territorio habían siete días era una fiesta donde a partir del día número uno dios coloca el mes y le dice cuál es el mes el mes de nizán o abic que es la fecha principal porque para dios es muy importante la fecha como usted para usted es importante el día que nació para usted es importante cuántas muchachas no anotaron el primer día que el primer beso que le dieron hay otros que son más pesimistas y anotan la primera pila que le echó su papá o el primer día que cobró su primer sueldo y todo aparece todo en la vida es recordatorio usted cuando está trabajando el día tal ingresó tal día y si lo despiden sale tal día le toca tanto de esta manera que la fecha en la vida de nosotros son muy muy importantes cuando usted lee y habla con su mamá y su mamá le enseña a usted ay mira la patria nacimiento yo le pregunto a mi mamá mamá cuánto pese yo mamá este a qué hora usted nació a las tres de la tarde la hora del burro a caramba pero no por burro porque sea bruto porque si no la hora buena y entonces tengo el honor de saber a que que nació un 20 de diciembre del año x porque la fecha hay que guardar la intimidad entonces y el día que se casó se hoy se sacan fotos de tal manera que es importante recordar lo único que usted nunca va a poder leer es la acta de defunción porque usted murió por eso es importante que usted esté bien con cristo esté bien con cristo para que en el reino de los cielos diga oye mira ya morí por esto pero cristo me dio vida eterna entonces el señor dijo siete días comerán durante esos primeros seis días no se va a ver esos siete días no se va a ver levadura por ninguna parte cuando ustedes van a comer van a comer el pan sin levadura el pan con levadura es como a vinagrado cuando usted compra el pan en la panadería usted le siente en su paladar lo de sofisticado gusto saben y siente que tiene demasiada levadura abomba el pan bueno entonces de esta manera que lo transforma le hacen un cambio de lo que no es real porque porque nosotros tenemos que vivir un mundo real no un mundo virtual entender que hay alguien que verdaderamente nos cuida y nos proteja siete días comerán el pan sin leudar y el séptimo día será fiesta para jehová dice versículo 7 por siete días se comerán los panes sin levadura y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio además que era la fiesta de los panes sin levadura ninguna levadura iba a verse en ningún lugar para que nadie se fuese fuese tentado a agarrar la levadura porque se habían acostumbrado a comer de ese tipo de pan de tal manera que la mujer lo escondía como recuerde la historia la parábola que cristo contó de la mujer que escondió la levadura en unos panes y dice que el versículo 8 y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo porque lo va a contar porque su hijo es que ese niño que va naciendo le va a decir papá y porque nos toca comer hoy panes sin levadura porque este pan no es igual que yo comía antes papá porque este pan no es abombado y este pan tiene otro sabor y otro sabor diferente y eso el pan sin levadura es la nueva vida en cristo una vida sin levadura una nueva vida pero para ello era para significarle decirle mire cuando el niño llega papá porque esto no sabe igual dice el versículo 8 el versículo 8 y lo contarás en aquel día a tu hijo los hijos siempre están preguntando los hijos cuando están comienzan a crecer le preguntan a uno cualquier cosa le preguntan a los hijos fíjense que cuando yo estaba pequeño yo pensaba porque mi mamá me decía que yo nací en mantillado y era la costumbre de ella que decía que el nace en mantillado tiene un gran futuro para su vida entonces yo si lo creo ahora porque bajo la bendición del señor y le pregunta empieza a hacerle pregunta a papá y a veces el padre se fastidia entonces cuando Israel estuviera haciendo esta fiesta el hijo le va a preguntar y por qué este tipo de pan entonces el padre le iba a explicar a hijo por qué usted está comiendo pan sin levadura y por qué motivo lo está haciendo entonces el padre le va a contar oiga lo que dice lo que se hizo conmigo cuando me sacó de Egipto esta era una orden perpetua para el pueblo de Israel pero por qué dice que se hizo conmigo porque nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos reflejan nuestra vida la historia del pueblo por eso cuando en el tema no hablaba de la historia de la obra luz del mundo no es posible que un creyente no se le cuente lo que pasó con el hermano puerta como comenzó el hermano puerta que es el fundador en las misiones también celebran su aniversario cuando comenzaron cuando comenzaron debajo de una mate mango cuando comenzaron allí en una esquina y llovía cuando compraron el primer bloque de tal manera que todas esas cosas vienen a la mente para agradecerle al señor que nos ha guardado a la edad que nosotros tenemos agradecerle hoy por el día que estamos viviendo porque seguro que en los principales periódicos aparecen cuantas personas que no tienen nada que contar hoy nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos papá porque estamos comiendo pancia y levadura ustedes le van a contar los milagros que el señor hizo allá en Egipto con mano fuerte envió las plagas eso se llama transmitir o dar a conocer a nuestros hijos nuestro Dios lo que hemos aprendido por eso es tan negativo cuando un creyente se va solo para la casa y deja a los hijos en la casa no porque los hijos brincan mucho que los hijos saltan el padre de familia tiene que llevar a sus hijos a la iglesia el padre de familia y la madre de familia debe procurar llevar a toda su gente y darle a conocer las cosas del señor porque ustedes hacen eso mamá porque usted antes se ponía a rezar y se daba golpe de pecho mamá y porque ahora usted anda alegre y anda con una biblia vestida se viste hasta de azul le van a preguntar por qué se viste de azul y por qué carga una corbata roja y por qué todo carga una corbata roja y hay pastores que no saben explicarle por qué nosotros tenemos ese uniforme de dónde salió en qué época hay cosas tan sencillas dentro de la obra del señor por qué no tenemos bigote por qué le mandan todos de la luz al mundo se van para el infierno no se van para el infierno por el bigote no hay cosas historias que nosotros necesitamos contar y son cosas positivas aquí también tenía que hacerlo porque el señor quiere que nosotros recordemos todas las cosas en el nombre del señor y dice el versículo 9 y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos para que la ley de Jehová esté en tu boca por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto no ve que las cosas buenas que el señor hace que son en abundancia tenemos que divulgarla Nabucodonosor dijo me conviene me conviene anunciar las cosas grandes que el señor ha hecho con nosotros te será por señal que cómo se te va a comerse un pan si no lo tienes en la mano te será señal por la mano cuando la gente te vea el pan va a decir ajá ese pan no está bombado ese pan no está bombado significa que no tiene levadura durante siete días te será por señal sobre tu mano y como un memorial porque cuando tú veas el pan y que no está con levadura te vas a recordar y por qué tengo este pan porque Jehová sacó a mis antepasados Dios usó a Moisés Dios hizo todo esto Dios hizo todo aquello y mandó la plaga con todo y pasaron por el desierto recordar es precioso recordar lo que el señor hizo hay personas que recuerdan más cuando usted pasa una persona que pasan por una iglesia y empiezan a hacerse una señal en la señal de la cruz y empiezan a hacerse y entonces van a batear los boxebolistas se hace en la señal de la cruz el ladrón sale y se hace en la señal de la cruz pero que recuerdan con ello hasta que punto la biblia nos enseña esto y nosotros lo hacíamos antes le servían porque yo me recuerdo cuando yo estaba pequeño me iba a la iglesia iba casi monaguillo a la iglesia pero después entonces empecé a oír la palabra del señor pasaba yo y después me echaba a perder mucho me echaba a perder porque pasaba por donde está esto no es para los niños no lo hagan yo veía allá las imágenes y entonces yo le veía que con la mano extendida llegaban gente y le ponían plata le ponían plata entonces yo la veía con la mano extendida y yo se la agarraba y decía o me la está dando o me está pidiendo seguro que me la está dando ¿no ves? porque la mente de uno no entiende pero cuando se enseña la palabra y se va camino a la palabra uno va a entender usted no puede practicar cosas que no están dentro de la palabra ¿no ves? entonces todas las cosas tienen su propósito para Israel era una fiesta saber que tenían un Dios grande un Dios poderoso un Dios maravilloso que los había libertado se llama libertad para vivir en la tierra que fluye leche y miel fíjense Dios hasta lo meticuloso que es dice el versículo 10 por tanto tú guardarás este rito en su tiempo de año en año o sea que ellos no lo iban a celebrar cuando ellos quisiesen había una fecha establecida un mes establecido también había un día establecido y también los días que lo debían de hacer y no que iban a hacerlo cada tres años todos los años ellos iban a recordar lo que el Señor ha hecho ¿cómo está su memoria hoy en día? cuando usted vivía en el mundo en el pecado hoy Dios lo tiene como pastor de una iglesia donde usted antes nadie lo respetaba a usted todo el mundo le tenía su sobrenombre y era el barrigón allá va el el que se yo el malandro del barrio ahora Dios lo ha colocado dentro de una organización por la misericordia del Señor hoy usted es nombrado como pastor evangelista lo que sea tenemos gran renombre ustedes que me están viendo en su casa que yo soy de aquí de la ciudad de Guanare cuántas veces no me vieron como cualquier persona en el mundo entonces yo debo recordar de dónde me sacó el Señor qué ha hecho conmigo y cómo lo debo recordar en mi vida debo recordar que hay alguien que en la cruz del calvario dio su vida por mí para que yo sea salvo y que yo sea participante de todas las grandes bendiciones hay un día un día en el cual te anotó el día que usted se entregó nunca anote el día que se descarrió pero el día que se entregó sí, ¿verdad que sí? así es el día que no, también recuerde todas esas cosas porque el Señor es bueno y dice el versículo 11 y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo como te ha jurado a ti y a tu padre y cuando te la hubiera dado ahí queda una coma está Dios plantando otra idea que no me va a corresponder a mí pero lo que sí debemos nosotros hermanos en estos versículos es entender que Dios tiene para nosotros el creyente solamente hay dos sacramentos que es el bautismo y la santa cena cuando se hace la santa cena porque hacemos la santa cena porque tenemos que bautizarnos que son maneras de recordar las cosas buenas que el Señor hizo y usted nunca puede olvidarse que de lunes a viernes a partir de las de las primeras horas de la mañana hasta las horas del mediodía tiene culto tiene culto aquí aquí en los matutinos usted nunca debe olvidar cuáles son los días que usted tiene culto en su iglesia cuáles son los días que usted tiene culto en la escuela dominical usted nunca debe olvidar que hoy no le dio un beso a su esposa y que déjale a su esposa haga todas las cosas recuerde vuelva a pensar otra vez y recuerda que será de gran bendición en tu vida se dice que recordar recordar es vivir pero recuerde cosas buenas recuerda que hoy usted me vio por su canal canal 37 tu canal mi canal de bendición Dios le bendiga que bueno darle la primicia a la esposa de la mañana el primer beso la primera palabra de amor la primera sonrisa que bueno eso es muy importante consagrar las primicias al señor y uno de los problemas a veces en nuestra iglesia incluso cuando se habla de primicia la gente quiere una primicia pero quiere saber para quien es esa primicia o para que o sea a veces nuestras iglesias se han acostumbrado de que dan si es que vamos a comprar un aire o es que vamos a comprar un micrófono así doy y cuando hablamos de primicia la gente no tiene que ver que se va a hacer la primicia es del sacerdote es ver al sacerdote si compra alguna cosa o la deja para eso es de él ¿verdad? entonces nadie puede llevar una primicia pensando pero que van a hacer con ella no usted llévela ahora si en su iglesia dice bueno morra que es una ofrenda para un aire y esa es otra cosa ya usted tiene yo quiero ver el aire porque yo di un aire es distinto pero cuando usted lleva una primicia al señor es una primicia cada año yo le digo a la iglesia mire este mes de primicia y Dios nos ha dado resultados creo que llevamos como 6 años haciendo eso y nos habla de un empuje grande y a veces de la primicia yo agarro y le siembro a la iglesia pero este es voluntario esta primicia es mía es mía yo soy el sacerdote se entregaba levita al sacerdote entonces que importante es esto que demos la primicia al señor consagremos y celebremos esta fiesta porque no es que el asunto es que yo di y me quedo triste ellos consagraban a Dios y hacen una fiesta el hermano gente lo decía ahí habla de la fiesta cuando Ana le dio al señor le dedicó a Samuel la Biblia dice después el cántico de Ana usted lee la Biblia y dice el cántico de Ana no dice el lloro de Ana el cántico de Ana porque es triste hay gente que le da a Dios y se queda llorando no el cántico la utilidad ay Dios mío se dice que hay dos malos pensamientos que atacan a los creyentes cuando van a diezmar uno es que es muy poquito para darlo en la iglesia pero cuando es mucho entonces es otro mal pensamiento es mucho este es mucho este es mucho para entregarlo en la iglesia también y es una cosa muy extraña porque usted agarra mil bolívares y se va al mercado y usted dice esta broma nos rinde verdad que si esto no alcanza para nada dice la gente mil bolívares eso no es nada eso hay en el mercado pero cuando viene a la iglesia eso mil bolívares como que crece eso si se ve grande en la casa del Señor entonces que bueno que celebremos damos para Dios consagramos a Dios hacemos las cosas para el Señor pero que sea una fiesta que hay una alegría porque me imagino la alegría de Ana diciendo bueno Dios me cumplió pero yo estoy alegre porque yo también le cumplí y Dios te cumplió y que bueno que estés feliz de que tú también le cumplas al Señor llegamos a los versículos versículos 12 versos 12 13 y 14 hermano pastor Levi García que Dios les bendiga pues hermano yo me siento muy contento aparte de la salvación estoy contento porque con eso de las primicias como es para los levitas yo soy Levi entonces si tienes por ahí una primicia por favor suéltela hermano en el nombre del Señor bueno vamos a continuar y una de las cosas que nosotros vamos a ver acá en estos textos que corresponden los que vamos disertando es que todo es una recomendación o recomendaciones de Dios a través de Moisés para un pueblo y yo estoy observando aquí a un Moisés que está cumpliendo con el área de directriz o sea del pastor y que es importante que los que son pastores los que tienen pensado dirigir este evalúen todas estas cosas para saber qué hacer cuando les corresponda este todo tiene su tiempo dice la Biblia y a usted le va a tocar a los que están allá en el cielote a los que están aquí en el cielito a los que estamos en el panel tenemos un grupo de evangelistas nuevos que están allí dice el versículo 12 de Dicaraza que va todo aquel que abriere matriz y así mismo todo primer nacido de tus animales los machos serán de Jehová más todo primogénito de Arno redimirás con un cordero y si no lo redimieres quebrará su servicio también redimirás el primogénito de tus hijos y cuando mañana te pregunten o te pregunte tu hijo diciendo qué es esto le dirá Jehová nos sacó con manos fuertes de Egipto de casa de servidumbre como dije pues aquí tenemos unas recomendaciones y aquí tenemos unos ejemplos para nosotros los que somos directrices los que tenemos responsabilidades y a mí esto me llama mucho la atención porque hay personas que se acostumbran oigan bien se acostumbran a dirigir con fuerza y me gustaría explicar esto un poquito acá cuando digo con fuerza es con imponencia y la escritura no enseña así que nosotros nos impongamos estamos tratando con ovejas y al tratar con ovejas estamos tratando con gente que razonan y piensan como nosotros también y nosotros tenemos que tratarlos tal cual son y una de las cosas que observamos acá es que en Esclesiastes 10.10 dice que cuando el hierro se embotare hay que aplicar fuerza pero se dirige mejor con sabiduría y aquí tenemos un hombre dando unas recomendaciones de parte de Dios y no imponiéndola ahora este a mí me gustaría llevar esto un poquitico al área familiar en el área del matrimonio porque a veces hoy tenemos una gran cantidad de personas con dificultades para llevar o mantener a sus hijos en el ámbito espiritual o sea en la área cristiana recuérdense que la salvación es personal yo no puedo obligar que mi hijo sea creyente el único que podría convertirlo sería el Señor yo lo único que tengo que darle es ejemplo y enseñarle y no dejarle de recordar para que no se le olvide que los beneficios que hasta ahora hemos alcanzado ha sido por la santa y bendita voluntad del Señor y entonces uno cuando tiene quizás muchachos pequeños uno le dice mire vamos al culto y uno aplica fuerza porque aplica fuerza perdió el filo algunos han perdido el filo hay personas que han perdido el filo en los hogares y como es esto hay personas que no tienen moral para decirle al hijo que no tome porque el toma y entonces quiere aplicar fuerza pero cuando le toca ver al hijo grande que ya ha crecido un muchacho que tiene unas bici bien gruesas de paso y que está haciendo deporte y también se está metiendo en un gimnasio entonces usted le ve un cuerpo mucho más grande que el suyo ya usted no puede aplicar fuerza como lo agarra y lo por la oreja mire él se viene y se han visto tanto enfrentamiento entonces una de las cosas pasa igual en el cristianismo cuando uno va a llevar al hijo hacia esa área estas son recomendaciones buenas tiene que aplicar sabiduría porque ya usted no puede agarrar un muchacho de 18 20 años por la oreja y llevársela o llevárselo al culto no y tiene que ser con sabiduría y mostrarle que la relación con Dios es lo mejor que hay en la tierra y porque es lo mejor porque el que anda relacionado con Dios tiene una esperanza del reino de los cielos y el que le da la espalda a Dios ya hay una sentencia que aparece en marco 16 16 y el que no creyere será condenado y en Apocalipsis 20 15 dice que el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego o sea hay un lugar para los que andan caminando con el Señor y hay un lugar para los que no caminan con el Señor entonces la recomendación es que aquí la encontramos tenemos que saber cómo nos vamos a dirigir dicho esto cuando hablamos dedicará a Jehová todo aquel que abriere su matriz en un compendio o una relación con el versículo 11 que hablaba mi hermano Henry y ahí tenemos algo que nosotros no podemos escatimar ni dejar a un lado y es que cuando nosotros estamos hablando acá de esta relación con el versículo 11 el versículo 11 nos muestra fe ¿por qué no muestra fe? por la sencilla razón que él está hablando en fe cuando te haya metido y te haya entregado a tu tierra los que estamos en Jesucristo tenemos que creer que vamos a tener tierra nueva y que vamos a tener bendición cuando el hermano Alí hablaba de bendiciones que hay alguna la persona con el paradigma extraño de no creer en los beneficios y querer arreglar las cosas es que el mismo Señor Jesucristo lo dijo que nosotros seríamos bendecidos aquí en la tierra y aún más allá en el cielo quiere decir que Dios ha prometido bendiciones para nosotros porque Pedro dijo nosotros hemos dejado todo bueno no hay nadie que haya dejado padre, madre, trabajo, casa, familia por mí que no haya de ser recompensado aquí en la tierra y en el reino y en el reino de los cielos o sea que Dios quiere bendecirnos pero nos va a bendecir mientras nos mantengamos con Él y una de las cosas que nosotros sabemos que esto es por fe por fe allá en Marco 9 23 le dijo al Padre Lunático si puede creer para el que cree todo todo le es posible eso quiere decir todo pero en Lucas 1 37 dice porque nada hay imposible para Dios pero para que nada imposible para Dios se ha visto en nuestra vida tiene que haber entonces fe y cuando se habla de dedicar es como el que tira la pelotica porque yo voy a hablar acá así en un sentido ejemplo figurado tira una pelotica allá a la pared y ella se regresa ¿por qué digo esto? porque el uno que leyó el hermano Ali dice consagrar y el dos que estoy diciendo es dedicar Ali decía que consagrar es dedicar y ahora yo digo que dedicar es consagrar entonces estamos hablando que cuando dedicamos lo nuestro nuestros hijos cuando dedicamos nuestras cosas la estamos dedicando y la estamos consagrando para el Señor a mi me pasó un caso en una oportunidad con un hermano mío y este hermano mío me dijo a mi en una oportunidad me dijo préstame uno de tus trajes así de esos viejitos que yo tengo porque yo tengo esos trajes viejitos que me han durado y me dijo préstame uno de esos trajes tuyos para ir ahí a una fiesta que tengo que me invitaron y le dije mira si tú fueras para una iglesia yo te lo presto pero si vas para un bar yo porque es que ese trajecito mío está consagrado ese trajecito mío nunca ha olido cigarrillo nunca se le adhiere Edora a Chimón nunca se le adhiere Edores de los vicios este andes por las iglesias por las campañas evangelísticas cuando tú quieres andar por la campaña evangelística y quieres andar por la iglesia yo te lo presto pero él no sabe caminar por allí entonces eso es consagrar su carro está consagrado mis zapatos todas las cosas mis cosas están consagradas entonces eso es lo que Dios quiere que la consagremos eso significa dedicar y dice todo aquel que abriere matriz así mismo todo el primer nacido de tus animales de los machos será de Jehová esto quiere decir todo y todo lo que se dedique a Dios va a ser prosperado aún en esperanza porque los que tenemos a Jesucristo podemos aplicar Romanos 8.28 que otro no lo puede aplicar a mí un hijo se me enferma y yo aplico los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien pero como lo aplica un mundano un mundano no puede aplicarla porque no tiene una dirección de Dios el versículo 13 dice más todo primogénito de Asnos redimirás con un cordero y si no lo redimieres quebrará oiga y si no lo redimieres quebrará oiga bien su servil también redimirá el primogénito de tus hijos cuando se habla aquí de redimir tiene que haber derramamiento de sangre esto es redención y a mí me gustaría utilizar un momento las escrituras acá en el nombre del Señor en Efesios capítulo 1.7 dice en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecado según la riqueza de su gracia cuando dice que aquí hay que redimir el asno con un cordero quiere decir que si no moría un cordero entonces el asno tenía que ser que matado había que quebrar el asero había que matarlo porque si no entonces le buscaron que un cordero para que el asno que iba a hacer el trabajo fuerte tuviera alguien que muriera por él y aquí tenemos otra cosa más y el del hijo también quiere decir que cuando nosotros andábamos en delito y en pecado Dios hizo algo con su hijo fíjese lo que hizo el cordero fue Jesucristo el cordero fue Jesucristo porque si nosotros no teníamos un cordero que nos redimiera que derramara sangre nosotros íbamos a morir eternamente pero que pasó aparece Jesucristo por eso dice que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros y cuando nosotros vamos a Lucas 2 23 y 24 muestra que Jesucristo en su redención oiga de los padres dieron fuego para los palominos que daba a entender que que era pobre quiere decir que Jesucristo está con los ricos Jesucristo está con los pobres Jesucristo está con todo aquel que en él cree por eso es que el romano 5 8 dice más Dios muestra su amor para con nosotros que siendo nosotros pecadores Cristo murió por nosotros hoy tienes una oportunidad de redención como recibiendo a Jesucristo como dice Juan 1 12 y el que le recibiere el que creyera en él será autorizado de ser hecho hijo de Dios tendrá la salvación entonces para redimir tiene que haber que un derramamiento de sangre y Cristo derrimió nuestra vida cuando murió en la cruz del calvario por ti por mí solamente tú tienes que creer versículo 14 para terminar y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo que es esto le dirá Jehová nos sacó con mano fuerte de Hicto de casa de servidumbre otra vez volvemos y concluimos con esto recordar no olvidar porque será que Dios nos está enfatizando tanto en esto no será que usted se está olvidando no será que se está olvidando de dar su diezmo no será que se está olvidando de orar no será que se está olvidando de ayunar no será que se está olvidando de preocuparse por sus hijos no será que se está olvidando de evangelizar no será que se está olvidando ya de saber que hay gente que necesita su ayuda en los hospitales no será que usted se está olvidando de que hay vecinos que necesitan su ayuda, no será que usted se está olvidando que hay personas que necesitan más que una oración sino también una ayuda social déjeme decirle, si a usted se le está olvidando eso, hoy Dios se lo está recordando, a veces queremos echarle todo al gobierno, queremos echarle todo a lo demás y nosotros que estamos haciendo, bueno si nosotros estamos redimidos en la sangre de Cristo, tenemos que tener el amor de Jesucristo y teniendo el amor de Jesucristo, déjeme decirle que Jesucristo es todo y nosotros lo tenemos todo y tenemos que dar ejemplo como él, que Dios lo bendiga Gracias hermano Levi, que Dios te bendiga y seguimos avanzando, que no se nos olvide la dirección de la iglesia, se nos olvide la dirección de la iglesia tenemos que consagrar, dedicar y lo otro es que después que consagramos y dedicamos algo a Dios no lo agarremos por otra cosa, porque ese es otro problema el que da y quita el diablo lo visita entonces, a veces la gente dedica una cosa al Señor y después y después de la quita, eso no es así lo otro es que los hijos los podemos dedicar desde el vientre bendiga a su hijo, a las madres, a las mujeres que están embarazadas póngase la mano en la barriga y bendiga a ese hijo bendiga a esa hija, declare bendiciones al nacer al crecer, todos los días nosotros tenemos que orar, bendecir a nuestros hijos y dedicárselos al Señor llegamos al versículo 15, verso 16 hermano evangelista Ramón Linares bueno, gloria a Dios vamos a continuar aquí versículo 15, 16 y dice así endureciéndose faraón para no dejar ir Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimió al primogénito de mis hijos te será pues como una señal sobre tu mano y por un y por un memorial delante de tus ojos por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con manos fuertes bendito sea el Señor podemos ver aquí que esta es una respuesta una respuesta en el cual cuando los hijos pregunten ellos le van a contar por donde ellos pasaron todo lo que hizo Dios con el faraón que el faraón quería tenerlos ahí esclavizados no quería dejarlos salir mientras que Dios lo estaba exigiendo lo estaba pidiendo su pueblo para que saliera y alabar a Dios glorificar el nombre del Señor para que le sirvieran al Dios del cielo pero el faraón se hacía oposición y bueno y y ellos le están ellos le van a contar lo que hizo Dios con su poder porque Dios es poderoso Dios es el dueño de todas las cosas y aquí podemos ver que el Señor bueno de tantas señales que le hizo esta señal fue fuerte porque el faraón quizá tenía a su hijo su primogénito y vino no atendió a la señal a las visitas que le hizo Moisés sino que no le dio importancia y se endureció endureció y no dejó no dejó salir al pueblo pues le quitó lo primogénito lo que le corresponde a Dios lo primero lo primero lo que dice el hermano Ali lo primero lo dice las escrituras lo primero Dios se lo quitó en el cual él tenía esa esperanza en lo primero lo había lo había agarrado para él no le correspondía bueno Dios se lo quitó y y el hombre bueno esa oposición que tenía contra el pueblo de Israel esto se lo iban a contar a los hijos lo que Dios lo que Dios lo que Dios hace como para cumplirlo y podemos ver aquí que una de las cosas una de las cosas que tenemos en estos tiempos que estamos viviendo pues hay el faraón la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno y así y el maligno no deja quizás cumplir lo que los hijos de Dios tienen que hacer quizás dar las ofrendas dar diezmar o dar las primisas la primicia el enemigo hace oposición a todo lo que Dios envía a su palabra porque sabe que esas son bendiciones que vamos a recibir el Señor Jesucristo dice es mejor dar que recibir porque es más bien aventurado se recibe bendición pero no el enemigo siembra en el corazón siembra lo negativo para no cumplir lo que Dios dice en su palabra cuando el Señor Jesucristo habló y dijo que era necesario que él padeciera y que iba a morir y esto Pedro le dijo Señor que nada de esto te acontezca y el Señor le dijo apártate de mi Satanás se lo dijo a Satanás porque era el que el que estaba hablando el que hace oposición para que no se cumpla la palabra de Dios Dios nos sacó de la tierra de Egipto debemos contarle a nuestros hijos cómo fue cómo se ha desarrollado y cómo se fundó la obra Luz del Mundo amén muchas gracias hermano evangelista y el Señor le dice esto te será por memorial un memorial un memorial que es un memorial por ejemplo Simón Bolívar tiene muchos memoriales en Venezuela jamás podemos olvidar Bolívar porque es que está en la moneda de la cara de Bolívar el billete de la cara de Bolívar eso y todo lo busca entonces Dios quiere que tengamos un memorial porque sabes que Dios también tiene memorial de nuestras oraciones y nuestras ofrendas delante de él por eso es que dice en memoria eterna será el justo no resbalará jamás así en esta mañana pues llegamos entonces al final de estas primeras dos horas diciéndote consagra y dedícalo primero al Señor y Dios te va a bendecir de una forma muy especial el grito hermanos Henry y ¡et!" ¡oh yo 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 lo le 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 yo el